¿Te has comprado un router y tienes problemas de conexión, problemas de configuración? Hoy os traigo una masterclass, una guía para ver cómo se configura cualquier router de cualquier marca con cualquier operadora. Da igual el router que utilicemos, da igual la operadora de la que estemos hablando, tanto en España como de fuera de España, da igual. Y a través de esta guía, esta masterclass que voy a daros ahora, vais a ver cómo vais a ser capaces de configurar cualquier router. Da igual, no se os va a resistir ninguno. Teniendo claro lo que os voy a explicar ahora, vais a ver cómo lo vais a entender y cómo es muchísimo más fácil de lo que os estéis pensando. Todos los días recibo correos, tanto de empresas como de particulares, que han optado por comprar un router porque ya sabéis que el router de la operadora es muy malo. Y hoy en día con las velocidades que tenemos de internet, intentan aprovechar toda esa velocidad y se desesperan porque una vez que tienen el router, incluso routers de gamas altas bastante caros, se desesperan porque no consiguen hacerlo funcionar, no consiguen conexión o consiguen conexión pero con unos rendimientos muy bajos o consiguen conexión pero no consiguen acceso desde el exterior. Recibo correos realmente de gente desesperada. Entonces, con la guía que os voy a dar ahora, vais a ver cómo va a ser muy fácil. Si lo entendéis, no se os va a resistir ningún router, de ninguna operadora. Me voy a apoyar mucho en vídeos que ya he hecho porque realmente lo que voy a explicar ahora está explicado a lo largo de muchos vídeos que he hecho estos años en el canal. Pero como la información está muy dispersa, lo voy a centralizar todo en este vídeo. Voy a explicaros todas las combinaciones que tenemos, todas las casuísticas que nos podemos encontrar. Ya cada uno ya decidirá qué tipo de configuración quiere en función de sus necesidades, pero realmente con las configuraciones que os voy a explicar ahora vais a ver cómo no se os va a resistir ningún router. Así que sin más, vamos allá y vamos por el primer caso. Vamos a ver el primer caso que es el más sencillo, que es cuando nosotros queremos mantener el router de la operadora tal y como nos lo deja la operadora, tal y como nos lo deja nuestro proveedor de internet. Sin tocarlo para nada y después veremos el siguiente caso que es ya más complejo, que es donde generalmente están todos los problemas, que es cuando o bien quitamos el router de la operadora o bien anulamos la ONT de la operadora. Lo explicaré luego, ahora me voy a centrar en el primer caso, que es cuando nosotros dejamos el router de la operadora tal y como nuestro proveedor de internet nos lo deja montado en casa. En este caso, nosotros venimos con nuestro router que acabamos de comprar, lo conectamos a través del puerto WAN a cualquier puerto del router de la operadora. Ya sabéis que el puerto WAN suele ir de otro color, es la puerta de entrada al router por donde le entran los datos, por decirlo de alguna manera. Eso es la WAN y cuando lo conectamos tenemos dos maneras de configurarlo. Uno que sería que el router que acabamos de comprar funcione como un access point, como un punto de acceso o que funcione como un router. El primer caso, bueno, antes de nada tengo que decir que hice un vídeo de creo que fue de los Orbi, de la red Mesh de Netgear, donde explicaba la diferencia entre un router, ese equipo funcionando como access point o funcionando como router. Os lo dejo por aquí, da igual que sea, si entendéis este vídeo que os acabo de mencionar, da igual que sea de esta marca de Netgear o que sea de cualquier otra marca, da igual porque los conceptos son los mismos. Entonces, en el momento que lo tenemos funcionando como un access point, como un punto de acceso, ¿qué es lo que ocurre? Que el router que acabamos de comprar va a funcionar como una extensión del router de la operadora, sin más. No va a tener ningún peso de la red, no va a gestionar nada, sería como una extensión. Generalmente esto se hace porque los routers de la operadora suelen tener Wi-Fi muy malas y lo que hacemos es compramos un router de mejor Wi-Fi, de mayor potencia Wi-Fi para poder llegar a todos los puntos de la casa. Entonces, si no nos queremos complicar la vida, lo conectamos al router de la operadora, lo ponemos en modo access point y ya está. Generaremos una nueva red que la podemos llamar de la misma manera que la de la operadora o de otra manera. Mi consejo siempre es, si tenemos una red muy buena que nos genera el nuevo router, deshabilitar la Wi-Fi del router de la operadora y manejarnos siempre con la Wi-Fi del router que acabamos de comprar, que para eso lo hemos comprado. Entonces, de esa manera, el peso de la red, lo que es la gestión de la red, el DHCP, asignar las IPs, todos los enrutamientos, todo lo va a hacer el router de la operadora, porque el router que acabamos de comprar es una mera extensión, sobre todo una extensión Wi-Fi, que por supuesto, si a los puertos de ese router le conectamos cualquier cosa, a través de cableado nos va a funcionar, pero tened claro que las IPs, cuando nosotros conectamos cualquier cosa al router que acabamos de comprar, bien sea por la Wi-Fi o a través del cable Ethernet, la IP y la gestión de la red se la va a dar siempre el router de la operadora. Ese sería el caso más sencillo de todos. El segundo caso sería cuando este router que acabamos de comprar, queremos que funcione como un router, parece una redundancia, parece una tontería, pero funciona como un router aparte. Tendremos el router de la operadora que gestionará parte de la red, gestionará los equipos que se conectan a él y el router que acabamos de comprar gestionará los equipos que se conectan a él. Serán como dos redes independientes, como dos redes separadas dentro de nuestra casa o dentro de nuestra oficina donde lo hayamos configurado. El router de la operadora va a gestionar todos los equipos que se conecten a él y el router que acabamos de comprar en una subred distinta va a gestionar los equipos que se conecten también a este router. Lo voy a explicar de una manera más sencilla con un ejemplo para que se entienda. Cuando nosotros tenemos el router de la operadora, generalmente el router de la operadora viene con una IP que generalmente es la misma para todos que es la 192.168.1.1. Generalmente suelen venir así y cualquier equipo que se conecte al router de la operadora le va a dar la 192.168.1.10.12.15 el número que sea. Esto está explicado en el curso de redes en lo que son las IPs públicas y las IPs privadas. El que no sepa de lo que estoy hablando, bueno, por aquí os lo dejo. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros conectamos el router que acabamos de comprar en modo router? El router de la operadora le va a dar también una IP y en este caso será la 1.20, será el router que acabamos de comprar, será la 192.168.1.20 por poner un ejemplo. Pero, ¿qué ocurre? Que éste a su vez va a generar una red distinta que tiene que estar en otro rango, en otra subred. Por ejemplo, la va a generar en la 192.168.100.1. ¿Qué ocurre en este caso? Que todos los equipos que se conecten al router que acabamos de comprar van a tener esa IP, van a tener la .100.10, 20, 30, la IP que tengan. Y va a ser un rango, y va a ser una subred distinta del router de la operadora. Por lo cual, todo lo que se conecte al router de la operadora lo va a gestionar, que van a ser todos del tipo 1. lo que sea, lo va a gestionar el router de la operadora. Y todo lo que lo conectemos al router que acabamos de comprar, que acabamos de conectar, van a ser todos del tipo 100. lo que sea, y todos los equipos los va a gestionar el propio router que acabamos de comprar, el router neutro. Van a ser dos redes separadas. Esta es la gran diferencia de funcionar como access point a funcionar como modo router. Esto tiene unas implicaciones, y es que aquí tenemos un doble NAT. ¿Por qué? Porque los equipos que estén conectados, los routers que acabamos de comprar, que están en la 100. lo que sea, cuando luego salgan a internet, cuando salgan hacia afuera, tienen que pasar también obligatoriamente por el router de la operadora, si no, no pueden tener conexión a internet. Entonces, va a tener que hacer un NAT. También está explicado en el curso de redes cómo funciona un NAT y qué es lo que es. Va a tener que pasar primero por el router neutro, el router que hemos comprado, después pasar por el router de la operadora y después salir. Para la navegación normal, para leer el correo, para navegar por internet, para mil cosas, da igual. No nos importa para nada tener un doble NAT. Pero cuando nosotros tenemos en casa un servidor, o sobre todo en una oficina, tenemos un servidor o tenemos cualquier cosa o un equipo al que queremos acceder desde fuera, es un problema muy grande el tener un doble NAT. ¿Qué se suele hacer también en estos casos? O sobre todo a nivel de empresa. Lo que se suele hacer es, cuando queremos que nuestro router funcione como router, lo que hacemos es, colocamos el router de la operadora y lo conectamos al router que acabamos de comprar y activamos el DMZ. El DMZ es todo el tráfico que le llega a un router, enviarlo a una IP en concreto, enviarlo a un dispositivo en concreto. En este caso lo que hacemos es, el router de la operadora le decimos oye, te activo el DMZ, contra, se suele decir contra, para que derives todo el tráfico al router que acabo de comprar, que está en la IP, la que sea, por seguir el mismo ejemplo, en la 1.20, y yo ya me desentiendo de todo. Entonces, el router de la operadora no le conectamos nada más, generalmente se le suele deshabilitar la Wi-Fi para que nadie se conecte por Wi-Fi, por cable solo va a tener el router que va a parar al router neutro, por lo cual, el único acceso que va a tener ese router de operadora va a ser el router neutro que acabamos de comprar. Y en ese caso, toda la red la va a gestionar el router neutro que acabamos de comprar. Seguimos teniendo el problema del doble NAT, vuelvo a decir que para una navegación normal da igual y el problema lo tenemos cuando queremos acceder desde el exterior. El doble NAT, ahora no lo voy a explicar, el doble NAT se soluciona configurando el router de la operadora de una manera muy en concreto, hay que hacer unas cosas que hoy no voy a explicar, lo dejo para otro vídeo, porque si no, se haría este vídeo muy largo, pero bueno, que sepáis que el doble NAT, más adelante, dentro de muy poco además, lo explicaré cómo solucionarlo para no tener este problema cuando tenemos un doble NAT y queremos acceder desde el exterior a nuestra red. Y este sería el caso más sencillo, que sería mantener el router de la operadora tal y como nos lo deja la operadora, no lo tocamos para nada y ahora viene el caso que más problemas trae donde generalmente es donde todo el mundo tiene problemas y es cuando nosotros queremos quitar el router de la operadora, bien porque queremos colocar un ONT propio con un router neutro propio o bien porque queremos poner en lo que se llama en modo puente el router de la operadora para aprovechar lo que es la ONT del router de la operadora y después colocar el router neutro. Así que esto vamos a verlo ahora. Antes de explicar este segundo caso en el que queramos sustituir el router de la operadora antes de nada os voy a explicar un par de cosas que tenemos que tener muy claras. En primer lugar, que el router de la operadora cuando nosotros le llamamos router realmente dentro hay dos partes un ONT y un router como tal. El ONT es lo que se encarga de la señal óptica que le llega de la operadora a la que le llega a través de la fibra convertirla en una señal eléctrica es decir, de dar acceso a internet pero de una manera que el router ya lo pueda entender porque sea electricidad vamos a dejarlo ahí para que sea como si dijéramos un cable Ethernet siguiendo la analogía un cable Ethernet de cobre y luego por otro lado está el router. En este caso podemos hacerlo de dos maneras que es mantener el router de la operadora anulando la parte router y dejando solo lo que es la parte ONT y luego por otro lado lo que podemos hacer es quitar directamente el router entero quitar todo lo que nos trae la operadora y colocar nuestra propia ONT para eso tenemos que tener el ordenador de configuración de la ONT y hay muchos vídeos donde he explicado cómo configurar tu propia ONT y he configurado muchas ONT en el canal pero en este caso tendremos la ONT y por otro lado tendremos el router que acabamos de comprar. Antes de nada también tengo que explicar qué es una VLAN y el quebradero de cabeza que todos los problemas de configuración vienen por aquí porque las operadoras envían los datos a través de una cosa que se llama VLAN ¿Qué es una VLAN? Explicado de una manera muy rápida y muy sencilla porque como ya digo esto lo explicaré en el curso de redes habrá un vídeo específico solo para, bueno habrá varios para explicar todo el tema de las VLAN de las VLAN yo generalmente les digo VLAN porque es como se debe pronunciar pero bueno cada cual que lo pronuncie como quiera más en inglés o más en españolizado por decirlo de alguna manera entonces ¿qué es esto? como ya sabéis y como he explicado muchas veces la información viaja a través de paquetes la información la troceamos y va como en paquetes una VLAN es coger a esos paquetes imagina que nosotros cogiéramos y le pusiéramos como una pegatina una pegatina de colores las VLAN eso es en vez de con colores se le pone como si dijéramos un número al paquete entonces hay unos que no llevan ningún número por lo cual el router le va llegando y ya está y hay otros que llegan como con esta pegatina con este número ese número es la VLAN es un número de paquete es un número de VLAN entonces las operadoras ¿qué es lo que hacen? envían la información en tres VLAN suelen enviarlo en tres una que es para los datos otra que es para la voz IP la famosa VoIP o Voz sobre IP para el teléfono para que nos entendamos y otra para el IPTV para la televisión para la televisión a demanda entonces los paquetes que van con los datos llevan como si dijéramos una etiqueta una pegatina de un color los datos que son para la voz van con otro y los datos que son para la televisión van con otro tan sencillo como eso y ahora vamos a la parte que para vosotros es más complicada la que es más farragosa que es en la parte en la que nosotros queremos quitar el router de la operadora para colocar nuestro propio ONT y nuestro propio router o en el que queremos colocar el router de la operadora en modo puente en modo bridge para luego colocar nuestro propio router modo puente o modo bridge lo que quiere decir es que básicamente es eso que hace un puente de los datos tal como le entran los datos lo saca básicamente explicado de una manera rápida es así y aquí hay que tener en cuenta porque es lo que más os lía es el tema de las VLAN y de las credenciales el famoso PPPOE vamos a ver qué es cada uno de ellos y cómo afecta a la hora de configurar un equipo vamos en primer lugar con las VLAN ya hemos visto que lo que hace el ONT es le llegan los paquetes los datos le llegan a través de la fibra le llegan de manera óptica y lo que hace es convertir esa señal o esos paquetes ópticos en eléctricos por decirlo de alguna manera y lo que hacemos es después de la ONT le conectamos el router a través de un cable Ethernet y eléctricamente le pasa los datos le pasa los paquetes por decirlo de alguna manera y si eso ocurre dentro de un router el router como tal el router de la operadora lo que hace es lo mismo la ONT le llegan los datos y eléctricamente internamente se los pasa como si tuviera un cable Ethernet por dentro evidentemente no lo tiene pero bueno como si tuviera un cable Ethernet por dentro eléctricamente le pasa los datos al router los datos le llegan al router esto lo tienes que tener claro igual que le llegan a la ONT solo que en vez de llegarle de manera óptica le llegan de manera eléctrica pero si los datos le llegan a la ONT con 3 VLAN al router le van a llegar con las 3 VLAN le van a llegar los paquetes de datos con estas pegatinas que he explicado antes con estos identificativos con estos números entonces una cosa que tienes que tener clara es que los equipos están preparados para que cuando le llegan los paquetes etiquetados que se llaman cuando le llegan con las con las VLAN lo que hace es están preparados para coger un paquete o no en función de la VLAN que está esperando esto se hace porque en las redes que hay muchas VLAN o que hay muchos datos porque hay redes que tienen miles de VLAN que es lo que hacemos si yo soy un equipo estoy esperando viendo pasar un montón de paquetes y imaginad que a mí me dicen mira tú tienes que estar pendiente solo de los paquetes que llevan una pegatina morada que pone un 3 que es la VLAN 3 entonces yo veo pasar un montón de paquetes y me despreocupo que veo pasar uno con una pegatina morada lo cojo que no viene ninguno con una pegatina morada no lo cojo no es para mí me da igual lo que haya en los paquetes de la otra manera por decirlo de alguna manera tengo que coger cada paquete y mirar un poco si es para mí si no es para mí es una manera muy rápida que ahorra mucho trabajo por decirlo de alguna manera entonces ¿qué ocurre? que tenemos que tener un router capaz de distinguir estas pegatinas porque le van a empezar a pasar un montón de paquetes y él está esperando a coger los de la pegatina o al revés si le llegan los paquetes sin pegatinas y él está esperando a ver pasar con una pegatina no va a coger ninguno entonces ¿qué os quiero decir con todo esto? que los routers para la fibra los routers neutros tienen que ser capaces de manejar VLANs en función de los servicios que tengamos contratados tienen que ser capaces de manejar más VLANs o menos por ejemplo si nosotros queremos tener contratado o queremos los tres servicios de televisión de telefonía fija de voz sobre IP y de datos de internet en una operadora tendremos que tener un router capaz de manejar tres VLANs lo que se llama la famosa triple play ¿por qué? porque le van a llegar con tres tipos de etiquetas y que son las tres tipos de VLAN y el router tiene que ser capaz de coger el dato que le hace falta capaz de coger el paquete que le hace falta la VLAN que le hace falta si nosotros solo tenemos contratados internet solo tenemos datos y no tenemos por ejemplo ni teléfono ni televisión contra el que sepa manejar una VLAN ya le vale con tal que coja el paquete con el colorcito que le digamos con el número de VLAN que le digamos ya está tan sencillo como eso hay algunos routers como por ejemplo los de AVM que son capaces de manejar los datos es decir de tener acceso a internet y luego de tener la telefonía fija porque se les puede configurar una VLAN pero no son capaces de manejar una tercera VLAN y no son capaces de tener la televisión entonces con uno de AVM no vamos a ser capaces de en el caso de que tengamos una operadora que nos da televisión de poder manejar la televisión porque no son capaces de configurar más que de manejar es de que no podemos configurar las VLAN porque más que una capacidad que tenga el router de manejar VLAN o no es que seamos capaces de configurarlas entonces yo creo que esto ya ha quedado claro en la manera en la que los routers manejan las VLAN y ahora el problema viene de cómo le llegan los paquetes o cómo le llegan los datos al router si nosotros tenemos un router como por ejemplo el HGU de Movistar en este router lo que podemos hacer es porque tiene una configuración bastante potente podemos hacer un puente pero no de todo el router podemos hacer un puente en el que le digamos coge todos los paquetes que te vienen con la etiqueta de los datos y le quitas la pegatina le quitas la etiqueta lo desmarcas por decirlo de alguna manera y lo sacas ya sin etiquetado por lo cual como a través como hemos hecho un puente hemos hecho un bridge pero lo que hace es sacar los paquetes ya desetiquetados ahí sí que podemos colocar un router que no sea capaz de leer VLANs o aunque sea capaz de leer VLANs tendremos que configurarlo diciéndole que no le haga caso a las VLANs que coja los datos tal y como le llegan porque si lo configuramos con la VLAN ¿qué va a ocurrir? que como le hemos configurado el router para que saque los paquetes desetiquetados si nosotros le configuramos la VLAN de los datos por ejemplo en el caso de Movistar que es la VLAN 6 el router está esperando a ver pasar paquetes con la pegatina de la VLAN número 6 pero como el HGU le ha quitado la pegatina por decirlo de alguna manera no va a haber ninguno y no nos va a funcionar y luego tenemos routers de operadora de operadora también que son capaces de ponerse en modo puente pero se pone en modo puente total es decir no somos capaces como en este caso de Movistar de decir oye ponte en modo puente pero quítame las etiquetas quítame las VLAN no no esto lo que hacen es se ponen en modo puente total y funcionan como una ONT pura y dura es decir le entran los datos etiquetados y los saca etiquetados por lo cual en estos routers de estas operadoras como por ejemplo es el caso de Masmobile de Yoigo de PPFone porque yo tengo una conexión de PPFone también de Movistar tengo las dos para poder explicaros este tipo de conexiones porque son los dos tipos de conexiones que hay entonces en este caso este router sí que vamos a tener que sí o sí colocarle un router capaz de manejar VLANs y vamos a tener que configurar sí o sí una VLAN en el router que compremos porque estos routers no son capaces de desetiquetar por decirlo de alguna manera los datos entonces en función del router de operadora que tengamos del tipo de modo puente que nos deje hacer de que nos deje configurarlo más o menos tendremos que tener en cuenta que el router neutro que coloquemos que sea capaz de leer VLANs o no y luego por otro lado está el tema de las credenciales en la manera en la que se identifica nuestro router con la operadora en el caso de Movistar y de muchas otras operadoras utilizan una cosa que se llama PPOE entonces en este caso tenemos que poner un usuario y una contraseña aparte de que la ONT tiene que tener un código tiene que tener en el caso de Movistar una cosa que se llama IDONT aparte de tener el IDONT ya para poder conectarnos la ONT que tenemos en casa con la centralita con la OLT que es lo que está en la centralita de la operadora tenemos que tener este identificador pero luego además de todo eso tenemos que tener el usuario y la contraseña por lo cual la ONT se va a conectar le va a pasar los datos al router y el router va a decir vale me están pidiendo usuario y contraseña configuramos el famoso PPPoE metemos usuario y contraseña y ya para dentro ya se registra si las credenciales son buenas y ya tenemos acceso a internet pero luego hay otro tipo de operadoras que directamente no les hace falta una credencial lo que hacen es si tú tienes el identificador de la ONT si tu ONT ha sido capaz de conectarse con mi centralita con la OLT que está en las centralitas ya tienes acceso con tal que tú te sepas el PLOAM con tal que tú puedas meter en la ONT que te has comprado el PLOAM ya lo tienes tú una vez que se te pone por decirlo de alguna manera en verde la ONT una vez que ya está registrada y una vez que ya la ONT tiene conectividad con la OLT de la centralita ya estás para adentro y no te hace falta más no te piden como un segundo paso de autentificación que sería el PPOE por eso muchas veces me preguntáis oye ¿cuál es el PPOE de PPFone o de Yoigo? no tienen no tienen una vez que tú la ONT la has configurado y ya la tienes para adentro eso sí en este tipo de ONT como ya he explicado antes tienes que configurar la VLAN porque van con el etiquetado de la VLAN y ya está tan sencillo como eso de hecho por ejemplo me acuerdo que hice un vídeo sobre las sobre la el NAT en una Playstation los distintos tipos de NAT lo mismo os lo dejo por aquí hoy es un vídeo que hago referencia a muchos vídeos precisamente para no tener que volver a explicarlos y en este en la configuración de los NAT de una Playstation que expliqué en una Playstation cómo se configuran los tres tipos de NAT y el NAT 1 que es el que todo el mundo quiere configurar que es el bueno por decirlo de alguna manera lo que se hace es conectarlo directamente a la ONT entonces si lo conectamos directamente a la ONT básicamente es no tener NAT y qué es lo que ocurre que por ejemplo en este caso si nosotros tenemos un en modo puente el una operadora como puede ser PPFone no la podemos configurar ¿por qué? porque la ONT de PPFone lo que va a hacer es la ponemos en modo puente va a sacar los datos pero los va a sacar con la VLAN los va a sacar etiquetados pero en la configuración de una Playstation no se puede configurar una VLAN no tienen configuración para las VLAN por lo cual le van a llegar los datos a la Playstation pero como no se puede configurar una VLAN no vamos a poder tener acceso ¿por qué se puede configurar en Movistar el NAT 1? porque haciendo la configuración que os acabo de explicar que le decimos puente en modo puente pero saca ya los datos desetiquetados le va a pasar los datos del modo puente del HGU a la Playstation y como van desetiquetados como no hace falta configurar una VLAN ahí sí va a coger la Playstation va a agarrar la conexión y vamos a tener una NAT 1 como ya expliqué en el vídeo habría maneras de hacerlo pero ya son unas maneras muy complejas que no quiero explicar porque se supone que es ya para este vídeo para gente un usuario más doméstico más de otro nivel técnico realmente sí que habría una manera de hacerlo pero es más compleja que es con un switch gestionado si nosotros cogemos un switch gestionado los switch gestionados sí que son capaces de manejar VLAN entonces si nosotros a la salida del ONT le colocamos un switch gestionado que es lo que vamos a hacer podemos por decirlo de alguna manera desetiquetar lo mismo que le hemos dicho al HGU que lo hiciera se puede hacer con un switch un switch gestionado le decimos mira te van a entrar por aquí los datos y por la boca tal me sacas la VLAN 6 o la VLAN 20 pero me la sacaría desetiquetada entonces lo que hacemos es en un switch separar las VLAN lo que haríamos sería por ejemplo en el caso de una triple play lo que haríamos sería decirle por cada puerto en este puerto en esta boca me sacas la VLAN de los datos en esta otra boca me sacas la VLAN del teléfono y en esta otra VLAN me sacas los datos de la televisión y ahí sí ya como ya van desetiquetados esos datos de ese switch sí que podríamos llevarlo ya a una Playstation o a un ordenador o a cualquier equipo que no fuera capaz de leer VLANs o en este caso lo podríamos llevar a un router que no fuera capaz de leer VLANs pero como podéis imaginar es dar mucha vuelta colocar un switch gestionado para separar las VLANs bueno es algo que a lo mejor algún día explico pero es como hacer todo muy complejo es como dar muchas vueltas que yo creo que no es el caso bueno pues esto ha sido todo sé que ha sido muy teórico sí que ha sido una cosa bastante ardua aunque no es fácil muchas veces de explicar y de entender pero bueno yo creo que con esto y los ejemplos que vamos a ver en el próximo vídeo eso sí los dejo ya para el próximo vídeo porque esto se ha alargado mucho vamos a ver casos prácticos de todo lo que os acabo de explicar y así vais a terminar de entenderlo como ya sabéis si queréis más información podéis ir a www.naseros.com ahí está todo centralizado los vídeos los podcasts el grupo de Telegram recordad que hay un grupo de Telegram específico para todo el tema de redes que se llama Nasceros aquí os lo dejo y bueno como siempre digo si te ha gustado el vídeo dale un like eso sí suscríbete si no estás suscrito dale aquí abajo tienes para suscribirse y la campanita y nos vemos en la próxima un saludo adiós bye 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 ¡Gracias!